Madre mía me ha salido un godly, no me lo puedo creer, sombrero godly en la nueva zona ninja, impresionante Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, se volvemos con Unboxing Simulator, tenemos nueva actualización, acaban de poner el templo ninja Así que en el día de hoy lo vamos a abrir, espero que os guste muchísimo este vídeo y vamos a ver que sorpresas tenemos en esta nueva actualización Porque nos dice por aquí el creador que tenemos 15 nuevos sombreros, 6 nuevas armas y una nueva zona de encantamiento que nos da por mil O sea que nuestros sombreros y nuestras mascotas van a subir muchísimo de nivel Por lo pronto como veis aquí nos cuesta 14 octillones de monedas poder entrar en el templo ninja Así que vamos a pagarlos, esto es lo primero que vamos a hacer, pagamos por aquí y ya tenemos la zona ninja abierta La verdad es que esto está bastante chulo, han puesto el templo ninja aquí arriba Y aquí la nueva zona de encantamiento Vamos a ver primero que todo las armas, a ver que precios tienen estas armitas de aquí Tenemos esta por 55 octillones que es la más barata y la verdad es que hace bastante daño Luego tenemos esta por 330, bueno hay armas bastante importantes Y aquí ya empiezan las armas por nonillones, madre mía esto es carísimo 249 nonillones, el arma más cheta de todas Vamos a ver que tal se nos da ahora el asunto La verdad es que el juego ahora está muy bien optimizado Porque nos deja reclamar las gemas mucho más rápido que antes La verdad es que lo han hecho bastante bien Vamos a ver como está esto de duro, voy a empezar con esta caja Ah pues no está mal, no está mal Actualmente tenemos equipados por aquí un par de legendarios Y el resto son épicos Pero claro, vamos a ver que conseguimos ahora en esta nueva zona A ver que sombreros tenemos Las medianas las abrimos bien, las pequeñas las abrimos muy rápido Estamos yendo guay Me compré como podéis ver la barra esta de acero Que es el arma más fuerte que teníamos en la zona anterior Vamos a ver estas cajas grandes, bueno, no cuesta demasiado Conseguiremos bastante dinero con las quests cuando consigamos los nuevos sombreros Que por cierto, tengo ganas de verlos Aquí tenemos el primero, un raro, que es como un sombrero chino Y vamos a ver aquí como está este sombrero 5,31 millones de nivel Y esto nos da bastante, bastante money Así que vamos a desequipar esto por aquí Vamos a empezar a equipar por acá Nos ponemos en 3,5 septillones de daño Lo cual no está nada mal Pero esto se va a poner mucho más interesante Nuevo gorro que nos ha salido por ahí Que lo acabo de ver Y vamos a romper por acá Me gustaría por lo menos hoy Conseguir la nueva arma, vale Por lo menos la primera arma de este sitio Hemos conseguido por aquí una bandana rara Y lo que vamos a hacer es como siempre Coleccionar 8 sombreros Los 8 primeros que me salgan Da igual la rareza Para ver cuánto subimos nuestro daño Así que me voy a poner por aquí a farmear Hasta que tengamos 8 No creo que tardemos mucho Este cofre es súper enorme Vamos a ver qué durabilidad tiene esto Esto, a ver, nos ha salido un raro por aquí Tiene, bueno, pues no es tan grande como yo pensaba Si nos ponemos ahora los sombreros Ya verás Nos quitaremos esto Nos quitaremos este de aquí Nos quitaremos este de acá Y equiparemos estos 3 que nos han salido Que nos van a subir el daño un montón Nos han dado Esto es como el pelo de Naruto Me encanta Y estamos en 5,12 septillones de daño Nos están ayudando aquí con el cofre Y vamos a conseguir bastante dinero Con este cofre gigante Ahora sí que estamos subiendo bien El tema del nivel de daño Ya veréis, fijaros, eh Pum, pum, pum Un par de toques Y enseguida ganamos un montón de daño Está bastante bien esta zona Ahora de lo que se trataría Es de conseguir los 8 sombreros Y encantarlos con los otros sombreros Que nos vayan saliendo La verdad es que tenemos muy buena pinta Así vestidos de ninja Me gusta mucho esta nueva zona Vamos a ahorrar los sombreros Y en cuanto los tenga Os los enseño Madre mía Me ha salido un godly No me lo puedo creer Sombrero godly en la nueva zona ninja Impresionante El dark age master No me lo esperaba para nada Vamos a ver Uy Vamos a ver como está este godly Madre mía Esto es espectacular Llevo ahora mismo equipados 4 sombreros De esta zona Y fijaros que guapos Que son algunos de los sombreros Que vienen aquí Son espectaculares Este es como de guerrero Está súper chulo Pero este godly Esto es demasiado Es que es el doble Que un sombrero normal Me voy a desequipar Por aquí Los 4 últimos sombreros Que teníamos De la zona anterior Me voy a equipar el godly A ver en cuanto daño Nos vamos a poner Con todo esto Además estos 3 son épicos No me lo puedo creer 10,9 septillones De daño Chicos 10,9 septillones Menudo montón de daño Que tenemos ahora Vamos a ver que tal nos queda Esto Tenemos el inventario De sombreros lleno Mira, 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 mira Mira el sombrero godly Que guapísimo está Vale Vamos a encantar Este sombrero En la zona de mil Que la tenemos aquí Por cierto No me vaya a mandar A otro sitio Me voy a venir para acá Y vamos a encantar Este sombrero Vamos a ver Que nivel total Conseguimos darle Hombre Está subiendo de nivel La verdad es que si Sube bastante Y este sombrero Es el que voy a encantar A partir de ahora Con todo lo que tengo Así que esto Nos viene fenomenal Porque además Tenemos espacio Para 125 sombreros Y esto Nos lo va a dejar Super, super cheto Ok Todo aquí puesto Ya tenemos encantado Nuestro sombrero Está en nivel 5,370,000 Madre mía Vamos a ver Con este cofre blanco El daño que hacemos Fíjate, fíjate, fíjate Mira como sube La barra de daño Y eso que todavía No tenemos el arma ¿Cuánto nos costaba? 55 octillones Pues yo creo Que si nos vamos A la zona principal Vamos a conseguir El dinero suficiente 55 octillones Y yo tengo acceso Al cofre pip Por lo tanto Si nos venimos Para acá Y congemos Este cofre Y el otro Tendríamos que ganar Bastante dinero No sé si 55 octillones Pero vamos a ganar Bastante, bastante money Voy a agarrar Este de por acá Nos vamos a ir A la siguiente zona Para agarrar también Las gemas Aunque tenemos 21,4 billones De gemas Y vamos a ver Si llegamos A los 55 octillones Preparados ¡Pum! 38 Ostras 47 Vale Nos falta Muy, muy, muy poquito Tenemos que conseguir 7 octillones más Y ya nos podremos Comprar la primera arma Pues nos metemos Aquí en nuestro portal Del templo ninja Y vamos a sacar Más sombreros Por acá Y vamos a ver Si tenemos suerte Y conseguimos rápido Los 55 octillones 62,9 octillones Tenemos ya De monedas Así que chicos Vamos a comprarnos La primera arma De la zona ninja La Blue Steel Katana Que nos cuesta 55 octillones Porque las siguientes Serían 330 Y esto es bastante caro Así que nos compramos La katana Tenemos ahora mismo Un daño De 12,55 septillones Y con la katana Nos ponemos En 25 septillones ¡Madre mía! ¿Sabéis dónde vamos A probar esto? Aquí En este cofre De aquí Gigante Es donde vamos A probar A ver qué tal El daño Hombre Pensaba que iríamos Algo mejor No vamos mal Pero fijaros La velocidad Bueno Vamos bastante bien Estamos solos Y lo estamos haciendo Esto bastante rápido Fijaros que no tengo Nadie conmigo Y estamos yendo Bastante Bastante rápido O sea que se nota Muchísimo La diferencia De daño que hacíamos Antes con lo que hacemos Ahora Y por cierto Tengo que ir reclamando Aquí monedas Mirad cómo sube La barra de daño En el nivel En el que estamos ¡Espectacular! Ya tenemos esto Prácticamente abierto Chicos Vamos a ver cuánto dinero Nos llevamos Tenemos 12,3 octillones Que nos han quedado ahora Después de habernos Gastado un montón De dinero En esta katana Que por cierto Está espectacular Y ahora mismo Tengo unos cascos Bastante chulos Mira Nos han dado Un montón De octillones Creo que como 9 Fijaros los cascos Que llevo Llevo un montón De los épicos De los ninja hair Luego llevo Las bandanas estas Y después tenemos Evidentemente el goldie Que ya habéis visto Y tenemos una pinta No me diréis Que no hemos quedado Increíblemente guapos De hecho No sé Si este goldie Que hemos conseguido Será de los mejores Del juego Pues fíjate Este Creo que es un poco mejor Y ya bueno Luego este Que nunca he visto Ninguno de estos Pero este goldie De las espadas Estaría muy chulo Conseguirlo también Y legendario No nos ha salido ninguno Así que voy a hacer Un poquito de farm Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos sale algún legendario Y con eso Ya nos vamos a poner Bueno Fuertes no Lo siguiente Legendario Ahí lo tenemos Sabía yo Que si insistía Un poco Nos iba a salir Y nos ha salido La espada anime Madre mía Que guapo Pues nos vamos a quitar Por aquí Pues este Que sería el último Epico Digamos Nos lo vamos a quitar Es que me gustan mucho Estas pelucas de aquí Y nos vamos a poner Esto por aquí La espada anime A ver Buuuu Mirad lo que es Esta espada Madre mía 25,7 Septillones De daño Chicos Menuda pedazo De actualización Que nos ha salido No demasiado grande Pero nos han salido Un montón De cosas Increíbles Hemos conseguido La katana Que es la más barata De todas Pero es que tampoco Nos hace falta De momento Una espada más cara Ya veis Lo bien que vamos aquí Es que no tardamos Absolutamente nada Comparado con el principio Fijaros Los cofres Estos blancos y negros Los hacemos En un momentito De nada Y el cofre Este grandote De por acá Ya habéis visto Lo que tardamos Lo que si que lo iré Recogiendo varias veces Porque este nos da Un montón de dinero Pero mirad Como baja Estando nosotros solos Es que se llena En menos de un minuto Es fantástico Vamos Venga Cofre abierto Chicos Estoy muy contento Con lo que nos ha salido Hoy Nos ha salido Un sombrero Goldy El segundo Que nos sale Desde que jugamos Unboxing Simulator Y encima Nos ha salido La última zona De todas Que es una pasada Además Hacemos el cofre Súper rápido Con lo cual Ganamos muchas más monedas Y podremos comprarnos Una de las armas Más avanzadas Y supongo Que no tardaremos mucho En abrir la siguiente zona Que puede estar Bastante interesante Así que chicos Si os ha gustado Esta nueva actualización De Unboxing Simulator Ya sabéis Que me lo podéis dejar En los comentarios Del vídeo Y por cierto He estado leyendo Por ahí Cosas sobre Minecraft Earth El juego este Que está a punto De salir Para teléfonos móviles Que dice que saldrá En verano Y que tiene una pinta Bastante espectacular Dejadme en los comentarios Si os gusta Minecraft Earth Echad un vistazo A los vídeos Para ver como se juega Y decidme Si os gusta el juego Porque podría estar Muy guay Traerlo al canal Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que tengáis Súper feliz jueves Y nos vemos En el siguiente Chao Chao Chau 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 Chau